Hola, soy Axul. En este vídeo os traigo el primer capítulo de la sección que os expliqué en el vídeo anterior. En esta ocasión voy a utilizar a Temari, que es un personaje a distancia, pero siguiendo las pautas que os describí en el vídeo de la presentación. Espero que os guste. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!